Buenas tardes a todas y a todos nuevamente. Empezamos nuestra última audiencia de esta tarde, que está referida a la situación penitenciaria en las Américas. Es una audiencia de carácter regional, y por tanto no tiene en este lado de la mesa representaciones de Estados, aunque mucho de lo que vamos a hablar es responsabilidad y obligación de los Estados a atender. Me acompañan en la mesa el comisionado James Cavallaro, que es nuestro relator para personas privadas de libertad, conoce ampliamente esta problemática, ha visitado muchos de nuestros centros penitenciarios del continente. También la comisionada Esmeralda Rosemena de Troitinho, segunda vicepresidenta y relatora para los derechos de la niñez, niñas y adolescentes. Y bueno, soy Francisco Iguro, presidente de la comisión, la mecánica de esta reunión, las organizaciones peticionarias nos han dicho que su presentación inicial, que incluirá al final un video, quisieran que tome unos 25 minutos, los tendrán, luego nosotros haremos alguna intervención y finalmente podrán responder o comentar lo que resulte más de su interés. Entonces agradeceré que al momento de hacer uso de la palabra, la persona que lo haga identifique su nombre y la organización, si todos están en la misma organización, que se identifiquen de todos modos. Y sin más, para aprovechar el tiempo, tienen ustedes la palabra en esta primera intervención hasta por 25 minutos. Bueno, buenas tardes, señores comisionados. En primer lugar, quiero agradecer el espacio brindado a nuestras asociaciones e instituciones. Me voy a presentar, mi nombre es Román de Antoni, me acompaña Jorge López, ambos del Foro para la Justicia Democrática de Argentina. A mi derecha se encuentra Luis Parori, director de la unidad penitenciaria de Punta de Rieles, número 6 de Uruguay. Y allí a la izquierda, Adriana Leaño, de Humanas Colombia. También forma parte de esta audiencia como organizaciones peticionarias y expertos peticionarios, Mario Coriolano, de la Universidad Nacional de La Plata, Soledad Villagra, de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción de Paraguay, Marisol Pérez Tello, de la Universidad de San Martín de Porres, Perú, y Graciela Cortázar, de la Universidad Nacional del Sur de Argentina. Quienes, bueno, agradecen porque varios de ellos no pudieron estar presentes. En esta audiencia temática no queremos describir y enumerar y denunciar las condiciones de detención que todos sabemos que existen en nuestra región y denunciar ni tanto el hacinamiento como la extrema gravedad que hay y la crisis que tenemos en la región, por el contrario, a través de esta audiencia que vamos a tener, lo que queremos presentar son cambios de modelos y nuevos paradigmas en la gestión penitenciaria a través de la demostración fáctica y visible de nuevos modelos penitenciarios existentes en la región. También relataremos buenas prácticas penitenciarias y buenas prácticas judiciales penitenciarias y prácticas políticas con enfoque de género. En primer lugar le voy a dar la palabra a Jorge López, juez de garantía de Loma de Zamora y miembro del Foro para la Justicia Democrática. Gracias. Bien, buenas tardes a todos y todas. Soy Jorge Walter López, juez de garantías constitucionales en el Departamento Judicial de Loma de Zamora, Provincia de Buenos Aires, República Argentina y miembro del Foro para la Justicia Democrática. Ante la serie de deficiencias estructurales del Servicio Penitenciario bonaerense que afectan gravemente derechos humanos inderogables, tales como el derecho a la vida y la integridad personal de los reclusos y las reclusas, sin soslayar los necesarios cambios normativos, debemos adoptarse nuevas experiencias conocidas como buenas prácticas. Buenas prácticas respetuosas de la dignidad de los detenidos y las detenidas que reforzarán los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas, adoptadas por la Comisión Interamericana en marzo del 2008. Voy a hacer mención a dos métodos de mejora judicial. En primer lugar, la implementación de la tecnología de videoconferencias, considerando que se trata de un sistema integral, interactivo y sincrónico, lo que implica una comunicación bidireccional y simultánea con imagen y sonido. Con ello se garantiza un mayor acceso a justicia por parte de las personas privadas de la libertad, toda vez que podrán tener un contacto más fluido con el juzgado o tribunal y con mayor prontitud. Se prescinde del traslado del detenido o la detenida desde la unidad carcelaria, evitándose el sufrimiento de las penurias que padece desde que deja su celda, pérdida de objetos personales, transporte en vehículos rara vez acondicionados para las variables climáticas, largas distancias entre la cárcel y el tribunal, que lleva en algunos casos a un alejamiento provisorio en una unidad de tránsito, debiendo lidiar violentamente con tanto el personal penitenciario y otros alojados y alojadas a los y a los cuales desconoce. Y por último, su estadía en la alcaldía de tribunales con idéntico panorama, sumándose la falta de alimentos y bebida. Claro está, esto vuelve a renovarse en su vuelta al penal de origen. Este sistema también aporta celeridad en el proceso, evitando reprogramaciones y ahorra en costos económicos, tanto para los particulares como para el Estado, vehículos, custodias, combustibles, alimentos y también a los mismos familiares de las personas en detención. Esta experiencia se cuenta registrada como buena práctica del Tribunal Enocriminal de la localidad de Trenquelauque, en Provincia de Buenos Aires, que llevó a cabo en el año 2010 un juicio oral donde el detenido, quien se encontraba internado en un centro de salud, pudo participar mediante el uso de dicha tecnología. Cabe aclarar que el hardware fue pagado por los jueces. La iniciativa plantea realizar las siguientes audiencias, audiencias de debate, solicitudes de atenuación a la medida de coerción, atenciones médicas, solicitudes de cambio de lugar de alojamiento por acercamiento familiar y solicitudes comunes. No se aplica en caso de habeas corpus, en los cuales se considera que no es posible suprir la presencia del personal. En caso de que cada vez más debemos realizar acciones interdisciplinarias, haré mención a una práctica conocida como conversatorio o taller para varones violentos, que se realiza hasta el momento como obligación especial impuesta al momento de recuperar su libertad por el Instituto de la Escarcelación, con varones imputados de delitos de violencia de género contra la mujer e intrafamiliar. Se trata de establecer grupos de hasta 10 detenidos que concurren dos veces por semana para dialogar con un psicólogo o psicóloga que guíe la reunión y con ello lograr concientizar y sensibilizar en la temática sobre sus acciones y los pormenores por los cuales llegaron a responder en forma violenta contra sus parejas o familiares. En situación de encierro, hubo una experiencia en el pabellón de máxima seguridad número 4 de la cárcel de Florencio Varela, donde un grupo de presos escritores que pertenecen a la editorial Cartonera Carcelaria de Argentina, dirigida por el abogado Alberto Sarlo, quien trabaja de honor en, recibieron la exposición del juez de tribunal oral de Loma de Zamora y capacitador en perspectiva de género, doctor Conti, y próximamente editarán un libro titulado Ni una menos en el pabellón 4, donde escribieron historias de ficción para combatir el machismo tanto en el ámbito carcelario como en la sociedad. Reitero, este encuentro se llevó a cabo dentro del pabellón y no en lugares destinados a dar clases, donde el beneficio de poder concurrir o no queda librado al criterio del guardia y la concientización fue tan exitosa que la producción escrita superó las expectativas. El proyecto de iniciativa de mejora es replicar los conversatorios en las unidades carcelarias con condenados por los mencionados delitos. Como corolario a todo esto, digo que el acercamiento a la jurisdicción, la concientización a los victimarios en los aspectos relacionados con la violencia de género contra la mujer e intrafamiliar, la alfabetización, el estudio de la literatura, filosofía, y la Universidad del Sur también está trabajando en clases de derecho, donde hay una igualdad entre los estudiantes presos y penitenciarios que cursan juntos la carrera. Y entendemos nosotros que esto puede ser una forma de bajar los índices de violencia y reincidencia que de alguna forma ya se están visualizando en el pabellón de Florencio Varela. Muchas gracias. Buenas tardes. Adriana Ledaño de la Corporación Humanas Colombia. Voy a referir brevemente a una situación que merece la atención de la Comisión y es el crecimiento exponencial del número de mujeres privadas de la libertad por delitos menores relacionados con drogas. Esta es una tendencia en América Latina, pero ofrece un panorama crítico en Colombia y me referiré a eso para proponer también algunas medidas que podrían implementarse y podrían impulsarse para los Estados. Según las cifras oficiales del país, entre los años 2000 y 2015 la tasa de mujeres encarceladas por estos delitos de drogas se incrementó en un 314%, por lo que actualmente al menos casi la mitad de las mujeres, 45, 46% de las mujeres internas se encuentra por este tipo delitos de la primera causa de reclusión y para entender las causas de este precipitado incremento pues es necesario atender al perfil específico de las mujeres que están en esta reclusión. El 93% son mujeres madres de las que están encarceladas por drogas y de estas el 52% por lo menos son madres cabeza de familia. Es decir, que tienen casi exclusivamente tanto el cuidado de hijas, hijos y otros dependientes como también la provisión de los recursos económicos para la subsistencia de la familia. Entonces esto nos muestra que el mercado de drogas se ha convertido en una de las pocas opciones viables para quienes deben al tiempo cuidar y proveer y por eso tiene ese sesgo de género. Además también tenemos indicios de que el sistema penal es mucho más efectivo consiguiendo condenas contra mujeres, también por las situaciones de baja escolaridad, de poco acceso abogados y que estas mujeres ingresan al mercado ilegal realizando tareas de baja remuneración y de alto riesgo, no suelen tener un vínculo directo con las cabecillas de las organizaciones delictivas, no tienen conocimiento directo del funcionamiento de las redes del tráfico, por tanto son fungibles, son fácilmente reemplazables y esto obviamente nos muestra que la penalización la penalización, aunque ha tenido un coste muy grave para las familias y para la sociedad en su conjunto, no ha contribuido al desmantelamiento de las redes ni al debilitamiento del mercado ilegal. En ese sentido hemos planteado la necesidad de establecer alternativas, como lo muestran otras experiencias exitosas, en Costa Rica en el año 2015 se aprobó la ley 9161 que introdujo elementos de proporcionalidad y especificidad de género en la ley de psicotróficos y que consideró algunas condiciones de vulnerabilidad para mitigar la condena, para permitir la salida pronta de las mujeres o el cumplimiento de la pena en los hogares. Nuestra propuesta es también que estas mismas, este tipo de medidas se implementen también en países como Colombia, primero para evitar que se haga un primer desvío del sistema penal que se consideren alternativas a la penalización, pero también que se apliquen subrogados penales, beneficios penales que en Colombia están prohibidos para cualquier delito de narcotráfico, incluyendo el menudeo, así sea la venta más baja en condiciones de vulnerabilidad. Hay un proyecto actual que no fue aprobado, entonces el llamado sería como a que la Comisión insista al Estado colombiano y pues a los otros Estados a tomar medidas que permitan la inserción económica a las mujeres pospenadas, la aplicación de beneficios y subrogados penales y el desvío del sistema penal en estos casos. Gracias. Bueno, a continuación voy a contar, tratar de visibilizar tres buenas prácticas que creemos que son dignas de tener un mayor enfoque en el sistema interamericano. En primer lugar me voy a referir a la efectiva implementación de mecanismos locales de prevención contra la tortura como organismos complementarios de la gestión penitenciaria. En ese sentido quiero destacar como buena práctica lo que realiza actualmente el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura en Paraguay, organismo independiente, autónomo, con formación de la sociedad civil, cuya mayor participación o mayor tarea están enfocadas a ser diagnósticos de la situación penitenciaria. Esto ha servido para tener mayores políticas, asimismo ha realizado tareas de promoción sobre el uso de la presión preventiva, sobre el abuso de la presión preventiva de lo que ha logrado reducir los índices de presión preventiva en los últimos tres años. Todo a través de la tarea del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. Como segunda buena práctica a destacar y como complemento de gestión, es destacar la práctica para enfrentar la corrupción interna. En ese sentido, además de destacar prácticas y políticas de investigación, como la operación reclusión llevada a cabo en Panamá, desde la cual la CDH ya ha tenido conocimientos, quiero destacar algunas prácticas que complementan el modelo de gestión. En ese sentido, en Perú, a través de la política implementada y denominada cárceles productivas, se ha logrado que el producto del trabajo de los internos se deposite directamente en una cuenta bancaria. Esto reduce los índices de corrupción y creemos que es una práctica visibilizarse. Otra buena práctica es la que se realiza en Punta de Rieles, en Uruguay, que a continuación la comentará con mejor detalle, donde hay un sistema de tickets que circula y dinero a través de tickets que se cura dentro de las unidades, que puede ser incluso retirado por las familias y convertido en dinero. Y por último, como buena práctica, quiero destacar la pacificación de la vida carcelaria como cambio de paradigma en la gestión. En ese sentido, sabemos que los modelos actuales vigentes resultan en un aparato reproductor de la violencia, por eso creemos que hay sistemas y modelos penitenciarios que han tenido resultados exitosos. En ese sentido, además de destacar Punta de Rieles, que se comentará a continuación, quiero destacar lo que se realizó y la gestión realizada por el INPE en San Pedro de Lurigancho, Perú, una unidad históricamente de las más peligrosas de toda América Latina, que cuenta actualmente con aproximadamente 9.000 reclusos con un espacio para 3.000, plaza para 3.000 personas, donde han existido los niveles más altos de violencia dentro de las cárceles peruanas. Esto ha cambiado por completo a través de un cambio de paradigma de gestión y de la implementación realizada en el INPE en el año 2011, a través de un sistema que se caracteriza por una estructura de gobierno propia de los reclusos en consonancia y con plena comunicación con las autoridades del penal. Los internos de Lurigancho son alejados en 24 pabellones y tienen una libertad que se asemeja a la de un pueblo o una ciudad o un barrio. Esos 24 pabellones son divididos entre 400 y 700 reclusos. Cada pabellón elige un equipo de representantes o diputados dirigidos por un único delegado general, que asegura que el pabellón opere pacíficamente. Cada delegado es responsable de distintas temáticas, como por ejemplo la economía, la infraestructura, la limpieza. Esto lo que ha reducido es principalmente reducido los niveles de violencia en las cárceles en la unidad de Lurigancho. Actualmente, desde los últimos 5 años, no ha habido motines, no ha habido fugas, no ha habido muertes dentro del penal. Y creemos que a través de este sistema humanista que se otorga, es digno de ser visibilizado. En ese sentido, pudimos extraer algunas conclusiones del modelo utilizado en Lurigancho. Que desde ya es un modelo, es una megalópolis carcelaria que no es lo que proponemos, pero sí creemos que el nivel de gestión sí es digno de ser imitado. En ese sentido, quiero extraer algunas ideas, como por ejemplo, las autoridades penitenciarias en Lurigancho han creado un ambiente que es respetuoso y seguro para prisioneros con pocas restricciones de los derechos humanos. En segunda medida, la creación de una estructura de representantes de reclusos facilita la comunicación entre las autoridades y los propios reclusos. Se fomenta activamente la participación de los reclusos en actividades educativas y profesionales, lo que ayuda a la rehabilitación y reduce aún más las tensiones. Y la organización controlada por presos ayuda a mantener el orden y proporcionar servicios dentro de la presión, como la limpieza, la mejora de instalaciones. Esto mejora significativamente las condiciones de detención, lo que a su vez puede mejorar las relaciones interpersonales en el centro de detención. A su vez, siempre que sea posible, se facilitan los contactos con el mundo exterior, las políticas de visita se amplían y los grupos externos, religiosos y sociales son bienvenidos para desarrollar este tipo de actividades. En definitiva, creemos que la normalización es probablemente un elemento clave en la resolución de los detenidos y por eso creemos que modelos como este y políticas de gestión humanizantes como este son capaces de ser visibilizadas y son políticas menos costosas para los Estados. Esto quiero ser enfático y destacar. También este tipo de modelos de cárceles-sociedad pueden ser replicadas con menos niveles de recluso. En ese sentido, quiero destacar y voy a destacar a continuación y darle presentación a Luis Paroy, director del Centro de Punta de Rieles, que va a contar acerca de esta experiencia piloto a 15 kilómetros de aquí de Montevideo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Agradezco a las generaciones argentinas que me invitaron a venir. Bueno, vamos a lo nuestro. Punta Riel es una cárcel que tiene una propuesta educativa donde el mandato social del control está incluido en la misma. 620 reclusos, PPL, personas, seres humanos, tienen que ser penados. Eso fue una condición que encontramos nosotros desde el 2012 que llegamos hasta el día de hoy. 620, dije, la cotidiana manejada por operadores civiles con una presencia policial acorde a la propuesta. Vamos a las bases ideológicas que sustentan esta propuesta. Creemos firmemente con Ortega y Gasset que el hombre, él y su circunstancia, proponemos intentar cambiar la circunstancia para poder producir posiblemente algún cambio. El punto de partida de este proyecto es el respeto absoluto de los derechos de todos los que participan en la propuesta. Todos los que participan en la propuesta. Policía, operadores y presos. Se trata de armar un contexto en donde los derechos puedan ser, además de respetados, ejercidos. Que Uruguay tiene un problema con eso. Tenemos todos derechos pero tenemos alguna dificultad a veces en que sean ejercidos. Esto significa derecho a asociación, derecho a gremio, derecho a cooperativa de vivienda. Algunas cosas fuertes, conceptuales. Pensamos que no hay ningún proyecto sin autoridad. No hay posibilidad de cambio si el sujeto no se responsabiliza de sus actos. El secreto es cómo y en cuánto tiempo le pedimos que lo haga. La vida en la casa debe parecerse lo más posible a la afuera. Los conflictos deben resolverse de forma democrática, sin humillación ni sometimiento. Existencia de reglas y procedimientos con la absoluta certeza de que nuestra tarea es generar intencionalidad de todo el tiempo. Esto es un tema central. Nosotros debemos generar siempre instituciones. La noción de que es tan importante lo que pasa como la acción que uno va a generar con lo que pasa. Esto es central en el paradigma. Por ejemplo, a veces dicen, la cárcel robaron. ¿Y qué quiere, gente? Manda 600 delincuentes que no tengan un robo. Lo importante es lo que hacemos con eso. Tu hijo no hizo los deberes. Bueno, ¿qué haces con eso? Es lo mismo. Es muy importante lo que hacemos con lo que nos pasa. Ese creo que es un cambio. Las cosas van a pasar. El tema es qué hacemos con lo que nos pasa. El Estado, creemos nosotros, tiene la obligación ética de ofrecerle a su preso todas las posibilidades, todas las filosofías, todas las religiones, todas las formas de tratamiento de drogas, todas las concesiones, todas las diversidades. O sea, es una responsabilidad ética nuestra que circule por esta cárcel todas las cosas que han sido elaboradas por la humanidad. Pensamos que la experiencia de vivir en la cárcel debe necesariamente estar ligada con la idea de que en el afuera le permitan transformarse en un ser democrático. Esto es central en el paradigma. Hay que pensar la cárcel para afuera. ¿Cómo la vemos mañana? Porque esta gente, nuestra gente, porque en realidad son nuestra gente, van a salir. Desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista de la organización se considera una organización incompleta que debe ser complementada con actores externos. O sea, que todas las necesidades que surjan tienen necesariamente que buscar afuera soluciones. Si no, caemos en una organización total que creamos inútiles. Está aprobado por Goldman 66, está aprobado por mucha gente. La prisión parece un pueblito. Tiene lo que podríamos llamar un cordón industrial. Tiene 52 emprendimientos productivos, el cual 50 son de ellos mismos. Ellos son los empresarios de sus situaciones. Un centro donde se nuclea un área de servicios. La cárcel tiene un centro de cordón. Un centro de servicios, restaurante, cafetería, almacén, peluquería, tatuaje. No va a faltar alguna. Tiene un polo deportivo, que ahí se desarrolla gran parte de la actividad deportiva. Fútbol, rugby, boceo, y me debe faltar alguna. Básquetbol. ¿Sí? ¿Qué? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sigo? Me dijeron tres minutos, cinco. Entonces, claro. Un polo educativo en donde nuclea escuela, liceo, así como otras actividades educativas no formales. Teatro, cerámica, taller literario, rap, rock, plena. Bueno. La lógica de Punta Riel es muy simple. Yo pido disculpas por la simpleza. A Punta Riel no se va a cumplir. Se va a hacer algo por él mismo. El hacer algo por él mismo puede ser algo. Porque tenemos esta condición de que el hombre cuando se mueve, el hombre en el sentido que ahí son hombres, ¿no? Que el hombre cuando se mueve está en movimiento. Parece increíble. Entonces, algo tiene que hacer por él y ahí arrancamos el partido. Nosotros no compartimos que solo el trabajo redime. Lo importante es cambiar los códigos de vida de la gente. Y la educación no es más que una discusión de códigos. No es más que eso la educación. Con un objetivo que es mejorar nuestras relaciones. Hay una amblesca entre trabajo y cultura. La cultura en tanto patrimonio de todos y en tanto se pueda discutir el código con el que en el otro. Porque la educación no es más que una discusión ideológica entre lo que pensamos en un ambiente posible. En un ambiente constructivo. No es otra cosa. La calle es un invento de estas sociedades. Tenemos que hacernos cargo. Sabemos que está atravesada por todas las contradicciones sociales, económicas, políticas. Tenemos que crear entonces una institución que soporte y sostenga las mismas. Y las canalice hacia lugares de construcción de subjetividades que aporten a las sociedades que vivimos. Como dice Mandela, las sociedades se envíen también. Porque cómo tratamos a sus pobres, enfermos y locos. Pero eso me faltó. Es justo lo que... También debemos tener programas que permitan aprendizaje y transformar la estadía en las cárceles en un lugar que deje enseñanzas y vivencias que permiten bajar los niveles de reincidencia. Y este sería nuestro humilde aporte al tema de la seguridad. Que tanto nos preocupa. La cárcel, gente, no es más que un montón de angustias. Debemos ser capaces que las mismas encuentren canales de construcciones posibles. Cuando no encuentran canales, implotan o explotan. Es decir, eso es lo que pasa en las cárceles. Cuando las angustias encuentran los canales de construcción, podemos generar algunas de las cosas que estamos generando. Por acá voy a terminar y me gustaría como poder... Tanto me presionaron con los minutos. Me sobraron. No, es para toda la intervención y falta el video. No, es verdad, es verdad. Entonces retiro lo que dije. Con esto termino. La tarjeta de los educadores debería ser generar con texto todo el tiempo. Con rayita texto. O sea, con contenido. Que pasen cosas que tengan sentido. Cuando logramos eso, tenemos la mitad del partido ganado. Muchísimas gracias. A continuación vamos a pasar a un video del doctor Coriolano con el cierre final y el petitorio. E invitando también a los comisionados a visitar Punta de Rieles. Lamento no haber podido estar personalmente ahí por un imprevisto. Y como han dicho Jorge, Román y Luis, hay distintos modelos de gestión penitenciaria. Con ejemplo, de los nueve países en los que hemos estado recolectando información. En los cuales podemos encontrar una construcción colectiva transformadora. Que permite, siguiendo este proceso de construcción que encontró en la resolución 1.08. de buenas prácticas de la Comisión Interamericana. La posibilidad ahora de diseminar estos modelos reales que existen en nuestra región. Y que conceptualmente tienen características de un modelo humanista. Y reductor de la violencia intracarcelaria. Con todo el impacto que tiene esto en la humanización postpenitenciaria. Creo que, como ejes que acabamos de escuchar, hay un trípode indescindible en la consecución de resultados. A partir de una decisión política que exprese una voluntad. En segundo lugar, plasmada en un plan adecuado. En un modelo realizable. Y que la voluntad de implementar un modelo o plan le asigne los recursos humanos y materiales necesarios. Me parece que el enfoque basado en derechos humanos marca una diferencia importante en lo vinculado a la reducción de la conflictividad social. Con propuestas que conocemos como manodura, tolerancia cero, eficientismo. Que su pretexto de proteger a las víctimas aumenta en la tasa de prisionización. Sin haber logrado todos estos años la reducción de la violencia social e institucional. Estas propuestas van en el camino que viene transitando la Comisión Interamericana. Junto a los organismos del Sistema Universal. Que en el 2011 han tenido en marzo y en noviembre reuniones importantes destacadas en esos comunicados que sacó la Comisión Interamericana Conjunta. Y esta relatoría de personas privadas de libertad que en los últimos cuatro años ha hecho un trabajo fantástico. Y que lamentablemente no va a poder renovar como todos hubiésemos querido. Me parece que hemos entendido que a un problema sistémico hay que encontrar puntos de palanca. Y estos puntos de palanca a partir de la reducción de la prisión preventiva. Y de un modelo de gestión apoyado en un modelo de organización como es la organización requerida. que ya ellos, por darles un sustento teórico, va a permitir que estas propuestas concretas de reducción de violencia se diseminen en un trabajo en red. Regional, universal, de los distintos mecanismos, sociedad civil y gobiernos que quieran hacer un trabajo opuesto al demagógico, apoyado en propuestas que no tienen las características centrales de un enfoque basado en derechos, conceptualmente. Esto es el enriquecimiento conceptual como acabamos de ver en estos modelos, el fortalecimiento del trabajo estratégico en el trabajo en red y en pensar en las víctimas, fundamentalmente basado en evidencias. Este trabajo desde los derechos humanos en la mejora de la gestión penitenciaria marca la diferencia en el camino que estamos recorriendo y que las IDH, junto a los distintos sectores convocados, podemos fortalecer un Estado de Derecho democrático con respecto a los derechos humanos. Gracias y seguimos como siempre en contacto. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias. Vamos a escuchar ahora la intervención del comisionado James Cavallaro, que es relator para Personas Privadas de Libertad. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Quisiera felicitar a los y las representantes de la sociedad civil por la iniciativa de presentar informaciones sobre lo que califican como un cambio de paradigmas en lo que es nuestros sistemas presionales en el hemisferio. Me parece muy importante, es un tema que yo he podido en mi tiempo en la RPPL documentar y ver cómo una visión humanista en centros penales sirve, en algunos lugares, algunos que han sido citados acá, sirve para mejorar las condiciones en todos los aspectos posibles, medibles y no tan, pues es medible, que se puede constatar. Ahí quería tocar unos temas concretos. El primer tema, lo de una posible visita a Punta Riel es encantado, ojalá que pueda, hasta el fin de mi mandato, sino que la próxima persona que asuma la RPPL visite. Yo personalmente voy en mi condición, también de profesor académico, que estudio estos temas y seguiré trabajando en los derechos humanos aún cuando deje de ser comisionado. ¿Queréis saber un poco lo que escuchamos acá? Si hay algunas formas de intercambiar las experiencias, lo que está pasando en Punta Riel, es lo que citaron, por ejemplo, en Lurigancho, lo que ha pasado en Costa Rica, en Panamá, o sea, si hay y si no hay formas tan claras para sistematizar y compartir en redes, también como dice don Mario, si no sería una forma de esta comisión, un espacio para seguir en ese sentido. Yo personalmente creo que sería interesante que la comisión pensara en algún tipo de estudio sobre las buenas prácticas, el cambio de paradigma, cómo a través de la humanización del centro de detención se puede realmente cumplir con la función de resocializar y rehabilitar y así reducir las violaciones, reducir la violencia y la fuga y promover, evidentemente, también los derechos humanos. Entonces, y ahí dejo con dos temas y preguntas. No sé si hay cifras en este país, pero como usted dirige una cárcel en este país, sobre el tema de las drogas y el cambio que ha habido hace unos años sobre legalizando este para uso personal, lo que es este marihuana, porque lo que hemos visto en el hemisferio es un aumento terrible, como también nos ha contado la colega de Colombia, un aumento brutal en los índices de encarcelamiento de las mujeres de forma desproporcionada por crímenes de drogas. Entonces, ahí, no sé si en este país, donde no tienen esa política, se ha habido una reducción. Bueno, pregunto, es un tema, es un gran tema que también para la Comisión en diversas relatorías de las mujeres como son afectadas por las cárceles, pero también de los niños, y sé que mi colega comparte esa preocupación, por eso no voy a hablar más, de cómo desestructura la familia, el uso indebido de la cárcel y aún más cuando es una cárcel con el modelo violento, el modelo corrupto que tenemos de sobra en el hemisferio. Ahí, para terminar, aprovecho para decir que la Comisión ha producido un informe sobre el uso indebido de la prisión preventiva hace cuatro años. Entonces, retomamos el tema para medir, para ver hasta dónde ha habido retrocesos y avances. Y también lanzamos algo que es nuevo para la Comisión, y vamos a lanzar acá y también en Argentina el miércoles una guía práctica. Entonces, una guía práctica podría ser interesante de una forma de aprovechar la experiencia de Punta Reales que quisiera conocer, la experiencia de otros países para ver cómo, a través de cambio de paradigma, se ha podido reducir los índices de violencia, de reyertas, de motines, de homicidios, de fuga en los penales, cómo han podido reducir la reincidencia. Ahí un poco salir de la lógica, digamos, de la denuncia en los informes hacia la solución o las soluciones. Entonces, ahí coloco como posibilidad de un espacio que podríamos compartir para avanzar en esa lógica. Con eso termino, no tengo muchas preguntas, no sé si la de Uruguay se ha cambiado por la lógica, hasta porque digo también, en este informe que acompaña la guía práctica, por primera vez, ahora van a escuchar, por primera vez la Comisión recomienda a los Estados que dejen de criminalizar lo que es la posesión de drogas en cantidades mínimas, aporte para uso personal. Entonces, porque con esa sola medida podría producir un cambio radical en el hacinamiento y en la lógica de cómo se trata a las personas que tienen un problema con sustancia, que no son, entre comillas, criminales. Con eso termino y dejo, devuelvo al presidente la palabra. Muchísimas gracias por la paciencia. Gracias, James. Antes de ceder la palabra a mis colegas, yo quiero hacer también algunos comentarios. Creo que siempre es alentador, pero más en este caso, recibir buenas noticias. Sabemos cómo es la situación penitenciaria en la gran mayoría de países del continente y la Comisión, lamentablemente con frecuencia, tiene que sacar comunicados dando cuenta o expresando su preocupación o cuestionamiento de sucesos ocurridos en centros de detención, cárceles, debido a motines, enfrentamientos internos, con muertos, muertos incluso muchas veces de manera particularmente cruel y violenta, incendios, en fin, un panorama que es producto también de las condiciones inhumanas, del hacinamiento y de tantas cosas. O sea, por eso, en medio de esta realidad frecuente, hemos tenido medidas cautelares respecto en varios países sobre el centro de detención del continente, en Argentina, en Centroamérica, en fin, casi todo lo que es motivo de nuestro análisis o pronunciamiento sobre cárceles es tremendo. Entonces, escuchar estas medidas alternativas, estos avances, es muy reconfortante. Sabemos que es decepción, lamentablemente, y por eso, como dice James, hay que propiciar el intercambio de experiencias. Y mi comentario va un poco por allí. Como decía él, hace poco la Comisión acaba de aprobar este informe sobre el abuso de la prisión preventiva, y a mí me preocupa fundamentalmente ello, porque creo que es una realidad en varios países del continente, lo venimos oyendo, también sin duda en el mío, lo venimos viviendo, donde ante el incremento de la inseguridad ciudadana, de la violencia, del delito o de organizaciones criminales, la respuesta que a veces se exige de ciertos medios de comunicación y de la sociedad es mano dura y más cárcel. Y entonces, si en el pasado ha habido una acción bastante fuerte a nivel del derecho penal y procesal penal garantista de señalar que la prisión debe ser el mecanismo extremo, el último recurso, cuando lo justifica la situación procesal, el avance del proceso, la peligrosidad, y combatir también la situación del preso sin condena tan difundida en nuestro continente, pues creo que lo que se ha avanzado en ese terreno, de hecho, está en riesgo o viene siendo con la otra mano contradicho, porque en muchos países, según hemos recibido informaciones, ante esta presión social de más cárcel, lo que es más hacinamiento, más personas detenidas, se acude a una situación donde ya no es simplemente un tema de preso sin condena, es un tema donde se invierte la situación, digamos así, de la privación de la libertad como excepción y con mucha frecuencia para diversos tipos de delitos, muchas veces sin peligrosidad o muchas veces sin que exista siquiera una investigación o una acusación fiscal, muchos fiscales piden prisión preventiva y muchos jueces la otorgan. En mi país ahora con mucha facilidad se otorga prisiones preventivas de 18 meses, de 36 meses, para investigar, para investigar, cuando no hay ni flagrancia necesariamente ni una acusación fiscal, insisto, para investigar. La detención, la privación de la libertad se vuelve en regla y esto está ocurriendo no solo en mi país, lo he escuchado que en varios países. Entonces creo que tenemos que dar una respuesta frente a esto, porque las autoridades políticas del Poder Ejecutivo, pero también a veces los parlamentos, asumen que reaccionan ante presiones que vienen de la sociedad, ante situaciones de inseguridad o de incremento del crimen organizado. Me gustaría conocer un poco, y he visto, bueno, que han sentido en la cabeza que aquí un poco en muchos países también hay esta situación, me gustaría escuchar un poco qué hacemos frente a eso, que va contracorriente a este avance, ¿no? Yo no sé, ¿tú quieres decir algo, Esmeralda? Sí, lo que acaba de señalar el comisionado Guiguren, presidente, es el gran reto, el gran desafío, es cómo sociedad y gobierno tienen esta visión o pueden tener esta visión de un cambio de paradigma hacia la humanización de las cárceles, de la vida en privación de libertad. Y sabemos que la realidad es dura. Mi pregunta va en esa línea. Las posiciones de los gobiernos, de los estados, del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y también el Judicial en la consideración de lo que realmente representa este cambio de paradigma. Y yo lo dirijo particularmente a dos grupos de población. El tema de los adolescentes en contacto con la ley penal y lo que esto significa o se utiliza como el discurso de la seguridad, ¿no? Dándole a la participación de los adolescentes un protagonismo exacerbado, ¿no? Y el otro grupo, mujeres. Y la situación de las mujeres, lo decía muy bien la representación aquí de Colombia, que el incremento de la participación delictiva está en estos tipos de conducta vinculados a microtráficos, a una situación de, no me gusta usar la palabra mula porque estamos nosotros también criminalizando, pero su uso, la utilización que tienen de las mujeres. Entonces, esta realidad confrontada con la otra, que es la posición de los estados, de los gobiernos para darle una respuesta a la sociedad que demanda, entre comillas, seguridad. Es muy breve en el mismo sentido en cuanto a la perspectiva de género y en el sentido de si ustedes pueden identificar también cambios de paradigma o buenas prácticas en cuanto a las condiciones de detención para mujeres privadas de libertad, para las condiciones, perdón, para las consecuencias diferenciadas también que tienen las mujeres cuando están detenidas y después de estar detenidas, las consecuencias en la vida. Bien, creo que podríamos escuchar comentarios, respuestas de ustedes. Creo que por diez minutos estará bien. Bueno, por diez minutos. Lo de droga, el Uruguay todavía está por implementarlo. No hay, está la ley, pero no hay venta porque se hicieron las farmacias, bueno, hay un lío. El Uruguay es medio característico en esto, avanzamos, pero nos frenamos, o sea, nos cuesta como instrumentarlo, ¿sí? Entonces se instrumentaron las farmacias, hay una ley en Estados Unidos que se trancó. Todavía estamos en esa discusión. Está la ley de la venta, está la ley de los clubes, pero todavía está en un proceso de implementación. Punto uno. Disculpe, pero me refiero a, no sé si ha habido un cambio, disculpe, señor Presidente, gracias a usted, implícitamente, pero si ha habido un cambio en el sentido de detener a las mujeres por tener, no ha habido un cambio y siguen deteniendo a las mujeres por tener, por el porte de marihuana. El tema de la tenencia, además, en Uruguay, que es una larga discusión, antes de la ley, es que nunca se especificó cuántos gramos tenencia. Por un lado, está habilitada la tenencia, o sea, es legal tenerla, pero ¿cuánto? Bueno, en Europa creo que están los gramos y lo que pasa, acá nunca se pudo determinar. Después se vota la ley, se sigue deteniendo gente en esta paradoja de tráfico sin mucha definición, digamos, ¿no? ¿Cuándo es tráfico y cuándo es consumo, sí? Si se detiene adolescentes, si se detienen mujeres, fundamentalmente mujeres. Y la otra pregunta era que además de estos procesos, en Uruguay además deberíamos... Cuando se vota una ley no llega a las cárceles. Por ejemplo, en la cárcel no se puede tomar alcohol, que podíamos pensar en una vida... Y la droga no creo que nos libere a las cárceles durante mucho tiempo, ¿sí? Yo todavía sigo reprimiendo la marihuana en Punta Rieles, en esta concesión de que yo tengo que respetar la ley aunque no esté de acuerdo con ella, ¿sí? Eso es así. Entonces, nosotros seguimos reprimiendo la entrada a la cárcel. Y nos pasa, agarramos un porcentaje. Es decir, con la ley esto va a avanzar, me parece a mí. Y con respecto al código, creo que el nuevo código penal que empieza el primero de este mes a ponerse creo que avanza bastante en esta concesión uruguaya que tiene 7.000, casi 8.000 procesados y 3.000 penados, ¿sí? Esa es la proporción uruguaya hoy. Tiene 7.000 personas que están procesadas y 3.000 y algo de penados, ¿sí? No sé si contesté y si podía pasar una visita que me quedó para atrás. Es que están los tickets de venta y hay un fondo. El Punta Riel se financia a sí mismo prácticamente. O sea, hay un fondo solidario donde cada emprendimiento paga un fondo que es manejado por ellos cuyo único objetivo es préstamo a los nuevos emprendimientos y tiene dos consideraciones. No tiene interés porque no nos interesa y el que no paga no puede ir preso porque ya está. Gracias. En cuanto al cambio de paradigma o a las medidas especiales tomadas para hacer frente a esta situación de las mujeres privadas de libertad por delitos de narcotráfico, pues en Colombia no observamos muchos avances. Hay dos iniciativas relacionadas. Primero, que en el marco de los acuerdos de paz, el gobierno colombiano asumió el compromiso de modificar la política de lucha contra las drogas para, en lugar de atacar los eslabones débiles de la cadena, pues atacar la estructura del narcotráfico. En ese marco está en el Congreso, en este momento, un proyecto de ley para, en alguna medida, despenalizar las actividades ligadas al cultivo y a la producción inicial de drogas para extensiones muy pequeñas de tierra, a cambio de la sustitución voluntaria. Eso realmente todavía no, ni se ha aprobado el proyecto, ni se ha implementado efectiva y exitosamente el programa de sustitución voluntaria, pues han escuchado tal vez los hechos recientes de Tumaco, donde ha habido ataques de la fuerza pública a cultivadoras y cultivadoras que se oponen a la erradicación. Pero ese proyecto está y eso sería como también una buena, una alternativa para descriminalizar el eslabón débil ligado al cultivo. Pero ya relacionado con el microtráfico en las ciudades, que es donde más se involucran las mujeres en condiciones de marginalidad, pues no ha habido una respuesta. El acuerdo de paz incluye también como el compromiso de establecer un tratamiento diferenciado también a esta población femenina que entra a la cárcel por la misma condición de marginalidad en la que entra al negocio de drogas, pero ese proyecto de ley no ha sido propuesto, según ha dicho el Estado colombiano, no se va a implementar eso del acuerdo, esto claramente por una obstaculación del Fiscal General de la Nación. De hecho, hubo otro proyecto de ley que planteaba otras medidas para el deshacinamiento, entre esas poder conceder a las mujeres en esta situación subrogados penales, solamente que se ampliara a esta población y ese proyecto de ley también se hundió, o sea, no fue aprobado en el tiempo en que debía hacerlo por obstaculización del fiscal. Entonces, hay buenas propuestas, hay alternativas, pero no hay voluntad política del Estado colombiano de implementarlas. Bueno, y un poco para finalizar y complementar las respuestas que quedaron sin responder, en cuanto a lo preguntado por el comisionado Guiguren, si existen por lo menos nuestras experiencias normativas procesales que otorgan cierta discrecionalidad, sobre todo en temas de morigeración y alternativa a la prisión preventiva, que otorgan cierta discrecionalidad a los fiscales. Para eso, para complementarlo, sabemos que solamente se realiza con reformas, generalmente una concientización y reformas estructurales, imponer causales objetivas en la prisión preventiva, como bien se ha destacado en el informe recientemente de la CDH, autonomía de la defensa pública, en fin, una cantidad de medidas que todavía siguen sin implementarse en la región y consideramos esencial para cumplir las metas que venimos proponiendo. Por otra parte, en cuanto al foco de adolescentes, también creemos que estos modelos correccionistas basados en fuerzas de seguridad han totalmente fracasado. La experiencia tanto de Punta de Rieles como del Urigancho lo que sugieren es policía fuera de las unidades, agentes civiles dentro de las unidades, y eso ha cambiado y ha modificado el clima que se vive dentro de las prisiones. Nosotros ayer estuvimos recorriendo Punta de Rieles y en el conversatorio con los detenidos fue increíble, por lo menos nuestra experiencia que es en la provincia de Buenos Aires, estamos acostumbrados a ver modelos correccionistas donde la fuerza, la violencia, es lo que caracteriza que no permite a los detenidos tener una visión como por lo menos la tienen en estos tipos de penales. O sea, el modelo recesorriador creo que es un modelo vigente como lucha contra el delito, también como método de solución, estos modelos son plausibles de ser reproductibles. Por lo tanto, consideramos que la CDH a través de un liderazgo en la región promoviendo este tipo de iniciativas sería digno de que se realice. En ese sentido, creemos que, o por lo menos las organizaciones peticionarias, estimamos enviar algún tipo de informe con una sistematización de estas buenas prácticas que prometemos enviarla dentro de lo pronto. Y por último, también identificar con respecto a lo que preguntaba la Secretaria Ejecutiva, Elizabeth A. Merchett, identificar buenas prácticas con mujeres, hay buenas experiencias en la unidad 33 en los hornos, donde se ha hecho un censo entre la defensa pública y organismos del Estado que ha permitido otorgar alternativas a prisiones domiciliarias que creemos que son mejores que, lógicamente, las prisiones que conviven con los hijos dentro de las prisiones. Y también hay una buena experiencia que, bueno, justamente Soledad Villar de Paraguay no ha podido estar presente, que es en la Casa de Mujeres del Buen Pastor, donde a través de un trabajo conjunto entre el Departamento Central del país y el Ministerio de Justicia se ha logrado reducir el índice de prisión en esta unidad específica. Fue un proyecto piloto que también, bueno, nos comprometemos a Soledad a hacérselo llegar. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos y a todas los que nos han acompañado y a quienes nos han seguido la audiencia por Internet. Esta audiencia, que es la última de la tarde, concluye, aunque nosotros tenemos que seguir con nuestras actividades. Buenas tardes a todos, hasta mañana.